El proyecto de actualización de los reglamentos de infraestructura vial de la República Dominicana iniciativa que busca garantizar una infraestructura vial segura, resistente y resiliente ante desastres que cumpla con las disposiciones necesarias no sólo para garantizar la seguridad sino también para preservar el medio ambiente. Este proyecto se está realizando bajo el marco de la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo titulado Infraestructura de Transporte Resiliente, apoyo al desarrollo de infraestructura de transporte adaptable al cambio climático. Es importante destacar que en el día de hoy estaremos presentando básicamente seis reglamentos. Tres reglamentos para carreteras y tres reglamentos para puentes. Los de carreteras incluyen un reglamento para diseño, uno para mantenimiento y uno para construcción. Y los de puente por igual. Entre 2016 y 2017, más de 20 componentes mayores de la infraestructura vial tuvieron que ser reconstruidos para mantener la conectividad de la red de transporte. Los daños reportados ascendieron a más de 400 millones de dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, perdón. Gracias. 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 Gracias.